Fútbol de Primera, una radio, una pasión. ¡Suscríbete al canal! 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 también que ninguno de los dos finalistas llegó jugando bien, por lo menos convenciendo ¿Cómo fue tomada la victoria sobre Panamá en México? Con normalidad Andrés, con el saludo para todos, evidentemente que se esperaba más del equipo panameño también en México se consignó eso porque el marcador, a diferencia de lo que estamos relatando, de lo que aconteció con el partido entre Estados Unidos y Jamaica en el caso de México, por la augura del marcador, uno pudiera pensar que el tri la tuvo medianamente sencilla en la resolución de la semifinal sin embargo esto no fue así, me parece que el marcador es severo por lo que hizo Panamá, pero México tuvo la contundencia que en otras ocasiones le ha faltado y resolvió relativamente en el marcador de manera sencilla su pase a semifinales sin mayores sobresaltos Bueno, muy bien Daniel digo, podemos analizar lo que pasó ayer, pero de cara al partido del domingo hay otros elementos en juego, que es la sed de revancha, hace mucho rato que México no le gana a Estados Unidos partidos importantes entiéndase eliminatoria, finales de Copa Oro, finales de Nations League o semifinales de Nations League habrá mucho más en juego, digamos que lo que puede ofrecer el análisis previo en el partido de mañana. ¿Qué tal Andrés? Saludos a todos y nunca tuvo tanta validez ese lugar común de que los clásicos son partidos diferentes, porque estaba recordando los dos Final Four que Estados Unidos le gana a México y uno podría decir que en ambos la sensación que daba era que México llegaba mejor. El de hace cuatro años, con Martino como entrenador, recordemos que México venía de un buen paso por la por las clasificatorias y Estados Unidos se lo termina ganando sobre el final. Y en la última edición digamos que es verdad que se había visto bien la selección de los Estados Unidos en la semifinal pero daba la sensación de que México lo podía ganar a mí me parece por lo que se vio en los partidos de ayer, que México llega un poco mejor, pero es solo una sensación ¿no? Porque si algo tengo claro es que esta selección de Estados Unidos con Berhalter juega mejor los partidos en los que encuentra rivales que le salen a jugar, que le proponen, que le conceden espacios, que es lo que va a ocurrir con México no va a haber un planteamiento como ese de Jamaica que es allí donde normalmente tiene la dificultad Berhalter que se cae constantemente en su discurso. Yo quisiera solamente añadir una cosa respecto a eso de los 30 minutos de Tyler Adams Tyler Adams no es un jugador para definir un partido, tú no metes a Tyler Adams 30 minutos para que te haga el gol en el área rival Tyler Adams es un volante de marca si tenía a Cardoso en el banco que al final es el que juega los últimos minutos no quemes 30 minutos con Tyler Adams que no va a ser el tipo que te va a ganar el partido yo lo entendería con un jugador que digo tengo 30 minutos de Palermo que llega lesionado en la cancha de Boca y lo meto que haga el gol definitivo, pero no a Tyler Adams es lo que me parece a mí y con lo de McKinney yo creo que todos lo hemos argumentado es una decisión incomprensible así como Estados Unidos tendrá su duda de quiénes juegan habrá que entender qué es lo que piensa Jimmy Lozano con respecto a si juega vuelve a jugar Quiñones o juega el Chucky Lozano Chucky entró, tuvo obviamente sus corridas las que esperábamos iba a tener pero no estuvo certero a la hora de la definición y que lo digas la verdad es que después de las anotaciones la más clara la tuvo el Chucky Lozano y malogró esa oportunidad y así como fíjate lo que son las cosas estamos hablando de si Quiñones o el propio Chucky Lozano y de nuevo Henry Martín o Santiago Jiménez que ayer también no hay que hablar por algo similar a lo que estamos comentando de Tyler Adams que en el momento en el que lo retiran de la cancha Santiago efectivamente no jugó pero cuando ya se realiza el quinto cambio ya les dicen a los suplentes vénganse a la banca y Santiago Jiménez no de muy buena gana pues aceptó la orden él quería jugar Nico Cantor Berhalter es el jugador que querían los jugadores los referentes de este equipo Berhalter es el técnico perdón, que querían los jugadores tiene que hacer cambios tiene que romper el molde porque sigue repitiendo cuadros titulares ya salen de memoria así estén jugando en sus clubes o no mañana tiene que cambiar tiene que cambiar y Berhalter a través de no solamente el primer ciclo el segundo ciclo ahora no demuestra que tiene una alta capacidad para adaptarse a los partidos está muy empeñado con su libreto y no se sale de él y no sé por qué cada vez que le plantean un partido en un bloque defensivo bajo no logra resolver no logra romper el equipo rival no logra encontrar soluciones de ninguna manera pasa cada vez lo estamos hablando con Dani saliendo de la cancha si uno quiere ser grande en esta zona hay que tener capacidad para resolver estos partidos y lo que si se siente lo que uno percibe desde afuera es que es una improvisación en un momento de caos que no está demasiado pensado porque lo de Westman y el lateral derecho es incomprensible porque es tu volante que quizás el que más tiene gol el que mejor te maneja la pelota en las transiciones o por lo menos en esa recuperación para poder impactar en el juego ofensivo y además el que mejor cabecea pero no solamente lo puso bueno digamos que lo puso para tirar centros que tampoco tiró muchos centros Timuea juega lateral derecho lo perdió o uno de tus mejores jugadores lo perdió entonces sí que está obligado a mostrar un poquito de esa adaptabilidad que hasta ahora la verdad no no se empapa demasiado con esa calidad Berhalter estamos transmitiendo con audio y con video desde el National Soccer Hall of Fame les cuento ¿les gustó? ¿ya dieron una vueltita? está lindo no está gran parte de la historia del fútbol de los Estados Unidos y les decía está en una de las cabeceras del estadio Dallas FC del Toyota Stadium donde mañana juega la final Costa Rica Honduras también Canadá frente a Teninadito Vago no hablamos mucho de este partido que tiene obviamente implicancias para el grupo de Perú ¿no? pero Costa Rica y Honduras se juegan la vida mañana Ronald ¿qué novedades tenés de la tricolor? qué gusto saludarlos primero Andrés a todo el equipo por supuesto a toda la audiencia de fútbol de primera ya se dio el prepartido de las conferencias de prensa la pregunta inicial para Gustavo Alfaro del por qué mantener en silencio la selección de Costa Rica no abrir la práctica a los medios de comunicación que hicieron el esfuerzo para venir a Estados Unidos el argumento es que antes de estas semanas él no hablo de los futbolistas él tuvo apertura para tener un mano a mano con medios de comunicación de Costa Rica fue por un lado la pregunta y la respuesta también por otro en el caso ¿lo tuvo? ¿dio entrevistas? no perdón antes podías gestionar una entrevista pero nadie la gestionó cuando él llegó muy pocos muy pocos realmente posteriormente atención a medios de futbolistas no tuvimos digo como prensa de Costa Rica solamente el material oficial que manda la federación costarricense de fútbol ya con la pregunta de pared de primera intención sencilla que te regresa precisamente cada futbolista y de la selección de Honduras la pregunta obligada sobre cómo ha manejado Reynaldo Rueda la gran cantidad de bajas para el juego contra Costa Rica dándole mérito al plantel al talento que tiene convocado y que va a jugar mañana en Fisco Texas esto que para nosotros en Centroamérica es visto así como una final mientras que el equipo que mejor está jugando en el centro del continente Panamá jugará el tercer puesto por la Nations League bueno el ganador de Costa Rica frente a Honduras va el grupo de Brasil Colombia y Paraguay el ganador de Canadá y Triña y Tobago al grupo de Argentina debutan contra Argentina pero lo estoy dando por orden cronológico claro Sierra con Perú que debuta contra Chile efectivamente el segundo partido en Miami con Argentina Ismael Elfat será el árbitro del partido de mañana árbitro mundialista el de Estados Unidos el cuarto árbitro de la final del mundial para el partido de Costa Rica Honduras será el que permitió siete cambios y considerar que este para él es un partido importante porque con la MLS no ha podido arbitrar por el lockout es verdad es verdad y entonces si hablamos de la falta de minutos de los jugadores es como manejar un auto no te olvidas por más que han sido que dos meses tres meses que no dirigen si lees a Giorreina tampoco ustedes lo dicen porque tuve que hacer dos maniobras para estacionar la van entre el Google Maps y el Waze no está bien acá recibimos palos también cuando estamos de viaje estamos en fútbol de primera saludos a todos los que nos están viendo a través de la aplicación a través del canal de YouTube a través de nuestra página web fdpradio.com a través de nuestro canal de Twitch saludos miren para allá la cámara está allá hola 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 ya volvemos con más para seguir analizando la gran final del domingo y la otra final no oficial de mañana aquí en Frisco fútbol de primera es presentado por Ford presentamos la nueva Ford F-150 construida con orgullo Ford Verizon The Verizon socio oficial de fútbol de primera State Farm llama hoy para obtener una cotización como un buen vecino State Farm está ahí TurboTax haz que tus logros cuenten Allspice y fdpradio.com las acciones dicen más que las palabras abre el Pro Access Tailgate disponible de la nueva Ford F-150 sí una puerta oscilatoria de fácil acceso para convertir su cama en tu nuevo taller conecta tus herramientas al Pro Power Onboard disponible ya sea que necesites soldar o cortar madera con la F-150 puedes fuerza así de inteligente solo puede ser F-150 construida con orgullo Ford Pro Access Tailgate disponible en la primavera de 2024 Gillette spray antitranspirante sí Gillette hace más que solo navajas de afeitar también hace un spray antitranspirante que te protege del sudor y el olor las 24 horas del día a los 7 días de la semana si se aplica diariamente es tu propio guardaespaldas protegiéndote de tu propio olor Gillette también tiene tecnología antimancha blanca para que uses tu playera negra con confianza entonces en resumen el antitranspirante Gillette te protege del sudor y el olor 24-7 con tecnología antimancha blanca Gillette antitranspirante la opción es clara ¿no te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado TurboTax hace que cuenten obtén 100 dólares de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión solo con Intuit TurboTax debes declarar para el 31 de marzo crédito solo aplicable al costo de la presentación federal con TurboTax Full Service oferta sujeta a cambio o cancelación en cualquier momento cuando compras una nueva casa podrías decir cerrar la puerta que partidazo me envolví viendo el partido casi me olvido de mi cita lo bueno es que sé que vuelo bien porque esta mañana me puse mi Old Spice Total Body Deodorant Spray de vainilla me mantiene fresco todo el día desde las axilas para abajo hasta los pies con el uso diario es delicado con mi piel y está aprobado por dermatólogos así que todos ganamos cómprate tu Old Spice Total Body Deodorant ya en Ford creemos que ya sea que estés bajo el foco de atención o bajo tu propio techo que tengas 90 minutos o 9 horas que estés empezando cambios o un largo viaje fortaleza es hacer todo como si el mundo entero te estuviera mirando presentamos la nueva Ford F-150 2024 fuerza así de inteligente solo puede ser F-150 construida con orgullo Ford fuerza Ford si quieres ahorrar no es necesario que cortes las noches de pizzas con amigos ni tampoco las noches de películas y ni siquiera pienses cortar las noches de fútbol mejor cámbiate a Verizon donde solo pagas por lo que necesitas además puedes ahorrar en las cosas que te encantan como Netflix y Max con el paquete con comerciales tú decides que incluir en tu plan comienza por solo 25 dólares por línea al mes por 4 líneas en Unlimited Welcome con AutoPay más impuestos y cargos todo en la premiada red 5G de Verizon esta oferta es por tiempo limitado solo trae tus teléfonos y cámbiate en tu tienda Verizon más cercana tu mejor plan para ahorrar es Verizon para el crédito promocional de 180 dólares por teléfono aplicado durante 36 meses se requiere que los nuevos clientes activen 4 líneas de smartphone nuevas con su propio smartphone 4G 5G en el plan Unlimited Welcome se aplican términos adicionales Unlimited 5G 4G LT en el plan Unlimited Welcome tus datos podrían ser temporalmente más lentos que los de otro tráfico durante una congestión roaming de datos nacional a velocidades 2G Durante este momento del año todos buscamos maneras de ahorrar algunos hasta llegan a cortar su suscripción al fútbol ¿puedes creerlo? no es necesario que llegues tan lejos hay un mejor plan para ahorrar y es cambiarse a Verizon donde solo pagas por lo que necesitas ahora toda tu familia podrá disfrutar lo mejor del entretenimiento y claro lo mejor del fútbol visita tu tienda más cercana hoy y cámbiate ya mismo a Verizon no lo pienses más es tu Verizon seguimos en fútbol de primero estamos transmitiendo del National Soccer Hall of Fame la historia viva del fútbol ahí estoy viendo una camiseta de Golden Age desde el principio del amateurismo hasta la fundación de la NASL pasando por la MLS están aquí también exhibidas todas las copas hay más copas femeninas que masculinas están en el Salón Grande si totalmente porque bueno este país tiene más historia o sea tiene más copas a nivel femenino que masculino hay copas del mundo ahí en la vitrina copas del mundo si si las femeninas si por eso yo a toda la gente que esté en Dallas escuchando o que venga de paseo a Dallas realmente les recomiendo esta visita a aquellos que son futboleros y que siguen a la selección de todos porque la verdad está muy lindo además recién cuánto hice quién estaba viendo cuando empecé a hacer jueguito con Kobe Jones hay si hay cuestiones interactivas que están muy lindas bueno vamos a escuchar a Greg Berhalter el técnico de la selección de Estados Unidos así analizó el partido de ayer 5-4-1 que nos ha dado problemas en el pasado para mí es sobre velocidad de movimiento combinaciones en particular en áreas para llegar detrás y detrás la defensa y no hicimos eso suficiente cuando lo hicimos creamos chances creo que los objetivos eran 2.6 o algo así que tuvimos suficiente ahí pero no creo que sea consistente Dice tiene algo de autocrítica al principio dice que no fue vistoso el juego pero siempre lo justifica siempre hay un justificativo al final del libreto además no del libreto no y además otra cosa es el tema de los algoritmos pero además lo que dice que los campeones encuentran la manera de ganar a ver Greg Berhalter tuvo un de aquellos para empatar el partido fue un gol en contra lo que lo mete al suplementario ahora a mí lo que me pone nervioso es esto de la expectativa de gol digamos hasta el minuto 96 por más que diga la expectativa de gol fue 2.7 lo que quiera estaba quedando fuera esto es fútbol esto no es matemática esto no es trigonometría esto no se mira con números lo pueden hacer otros deportes pero no el fútbol y esto de decir porque aquí está bien tiene autocrítica Andrés pero dice no cuando el 5-4-1 y el gol a los 30 segundos nos complicó la vida bueno dice intentamos tener dinámica no la tuvo tratamos de ser rápidos no lo hizo tratamos de abrir espacios tampoco lo hizo le costó y entonces los grandes equipos siempre se van a encontrar rivales que le planteen este tipo de partidos y Estados Unidos ha jugado este partido muchas veces y el resultado ha sido muy parecido tiene dificultades para desordenar defensas rivales organizadas y esto es un asunto de trabajo de técnico de entrenamiento de movimientos colectivos cuántos rivales y no los estoy comparando se le encierran jornada a jornada al City de Guardiola cuántas soluciones es capaz de conseguir en cada partido del City de Guardiola ante planteamientos así me dirán que tiene mejores jugadores discutible seguramente sí pero Estados Unidos tiene una de sus mejores generaciones y muy pocas soluciones colectivas ante lo que le plantean los rivales para mí no es un problema individual no es un problema de nivel de jugadores para mí es un tema de entrenador porque además tenemos que hacer una relación con esta analogía que tirada del City que obviamente el City tiene mejores jugadores que sus rivales como Estados Unidos debería poder resolver porque contra los rivales de la área tiene mejores jugadores uno juega en el Milan en figuras en cinco partidos que hace dos uno en la Juve en el PSV pero yo aquí estoy de acuerdo con lo que menciona Daniel de que un equipo y más como el de Estados Unidos que tiene ya varios años ya jugando juntos que más o menos entienden el sistema táctico que pretende el entrenador pero uno no puede entender cómo es cierto a Berjartel no se le puede refutar lo que está diciendo en el sentido de que ellos siempre en partidos que resultan con un escenario como el de ayer lo resuelven y hasta con lujo de facilidad en el marcador en los últimos minutos obtienen un triunfo holgado pero ayer la suerte estuvo de su lado eso ni duda cabe pero la suerte no fue suficiente porque estamos nosotros señalando varias decisiones tácticas del propio entrenador que yo te diría Estados Unidos ayer ganó a pesar de Berhalter ya se sabía que el momento anímico pero sobre todo el desgaste físico que traían los jamaiquinos iba a ser un hándicap y que era cuestión de tiempo nada más para que el partido lo resolviera Estados Unidos como terminó sucediendo ahora no va a ser el tema el tema simplemente de enfrentar a México el domingo que desde luego Estados Unidos sabe también lo que se juega en la búsqueda del tricampeonato es pensar en el más allá con un equipo que cada vez parece tener una camisa de fuerza muy marcada y ayer sí me parece que Berhalter siendo más cuadrado que el cubo de Rubik ayer con lo de McKinney sí me parece que rebasó límites ahora tras la pausa vamos a hablar un poco de la final y todo lo que hay en juego más allá del odio para los dos entrenadores y para las dos selecciones de cara a lo que viene porque se están creo se están jugando mucho pero vamos a opinar todos con respecto al partido del domingo tras la pausa lo decimos todo el rato la vida no es la misma sin fútbol y para muchos de nuestros fans la vida no es la misma sin su Ford F-150 por 120 años Ford ha construido sus vehículos con excelencia porque saben que la fortaleza y la calidad importan además su conectividad innovación y funciones prácticas la hacen una herramienta principal para sus conductores ya sea para trabajar o para divertirse la nueva Ford F-150 2024 es un equipazo construida con orgullo Ford Fútbol de Primera donde esté tu fútbol estaremos juntos cada uno de nuestros ambientes nos representan vibran y tienen toda la energía que nosotros mismos tenemos y se iluminan o se apagan dependiendo de lo que pase en esos espacios y una de las técnicas para armonizar espacio es la cabala de la casa Patricia Curado escritora y gestora de la escuela cabala de casa nos comenta sobre las bondades de esta modalidad y de las herramientas que podemos aplicar para lograr el balance en cada rincón de nuestra casa también en la oficina Fútbol de Primera Al Aire Online Nuestra Web fdpradio.com nos puedes ver en YouTube Facebook y Twitch nos puedes escuchar en Spotify TuneIn y nuestra aplicación para iOS y Android te escuchamos en nuestro WhatsApp 305-954-7162 Fútbol de Primera La radio del fútbol de los Estados Unidos Escuchas radio Ves radio Fútbol de Primera La radio del fútbol de los Estados Unidos que ya es más que radio Fdpradio.com y arroba Fdpradio en todas las redes No vamos a tener que hacer movimientos de poner elementos como fuego o cristal agua o pintar o cambiar nada simplemente con la aplicación del árbol de la vida en el plano y las herramientas que nosotros recomendamos caso a caso porque cada caso es único a nuestros consultantes ellos van a lograr tener una red energética que va a lograr transferir la información mejorando de manera notable el área de la salud física mental emocional el área de la prosperidad y el área de la relación El fútbol te da alegrías La gloria es solo para unos pero la ilusión es de todos Es de todos Emoción Gritos Llantos Los colores de tu pasión tus raíces Donde esté tu fútbol estarás tú Fútbol de primera Sientes tu fútbol Vives emociones únicas El mejor fútbol del mundo se juega aquí Fútbol de primera Jugamos junto a ti FDP Radio punto com Cuatro selecciones de CONCACAF buscan dos boletos para disputar la Copa América dos mil veinticuatro Torneo que viviremos en exclusiva y solo por Fútbol de Primera La radio del fútbol de los Estados Unidos Ya le cuento porque aquí se viene Costa Rica la tiene Campbell está el descuento y está sale Mosquera está gol El sábado 23 de marzo en vivo directamente desde Frisco, Texas Costa Rica Honduras Picos y Catracho se enfrentan en el repechaje que clasificará una de estas selecciones para integrar el grupo T de la Copa América junto a Brasil Colombia y Paraguay Costa Rica Honduras Viva jugada a jugada todas las emociones de este partido y solo por Fútbol de Primera la radio de la Copa América 2024 Seguimos en Fútbol de Primera estamos transmitiendo con audio y con video desde el National Soccer Hall of Fame está ubicado en Frisco, Texas donde está la cancha del Dallas FC ¿Cómo anda el Dallas FC en la MLS? MLSeros con Nico Esteves de técnico no bien pero recién empieza esto con Peter Musa su gran incorporación todavía hay que ver lo mejor es una final todos no hay favoritos y obviamente va a haber un vencedor importará acaso cómo cae derrotado y cómo se gana pero que va a dejar secuelas al derrotado de esta final va a dejar secuelas de cara a la Copa América porque no sé cuánto resiste Lozano o el fútbol mexicano una nueva derrota contra Estados Unidos y ahora vamos a hablar de qué pasaría con Estados Unidos Evidentemente que tú bien lo dices las formas las formas como perdió México contra Estados Unidos en el pasado Final Four en Las Vegas fue la guillotina para Diego Martín Coca evidentemente y fueron las formas en un partido terrible de la selección mexicana que terminó con bronca con expulsados y en este caso hay quienes por lo menos en México consideran que ya el hecho de haber avanzado a semifinal y llegar a la final contra Estados Unidos ya Jaime Lozano tomó créditos pero yo creo que dependiendo mucho de las formas tendrá que no que lo vayan a echar que quede claro pero sí obviamente los cuestionamientos las dudas que partido a partido Lozano tiene que ir solventando porque hay quienes no le tienen la suficiente confianza y una selección mexicana que ayer no dio un gran partido ni mucho menos lo ganó con claridad en el marcador pero que evidentemente pensar que México está cerca de un buen nivel lo primero que habría que verse es cuál es ese buen nivel En una situación normal uno tendría que decir que Berhalter y Estados Unidos tienen rédito porque no le pueden ganar todos los partidos a México y le ha ganado bastante en el último tiempo pero como no viene jugando bien habrá que ver si es que pierde Estados Unidos como pierde claro depende un marcador holgado pero acá no pasa nada digamos acá la Copa América va a llegar Berhalter y si no pasa nada la Copa América Berhalter va a llegar seguramente al Mundial digamos acá no va a haber primero no hay francotiradores como hay en México no hay extremistas como hay en México porque te vas del extremo que el Jimmy Lozano es Jurgen Klopp y Guardiola o te vas al extremo que es no sé el peor entrenador del mundo entonces eso es lo que pasa yo creo que también pase lo que pase el domingo Lozano va a llegar a la Copa América acaso después de la Copa América y lo que pasa en la Copa América ahí está el gran signo de interrogación pero la Copa América llega creo Vivito y Coleando Bueno ¿Cómo ve la final usted Sánchez el domingo? Y yo un poco lo que dice Jaime el tema de las formas por el lado de México yo veo mejor a México un poco mejor no demasiado mejor pero veo mejor sobre todo después del partido que vimos ayer que el 3 a 0 tapa muchas cosas obviamente porque es una goleada y como dice Jaime las formas es cuando se pierde cuando se gana no se ven mucho no se miran mucho las formas se ganó y punto que es lo que dicen ustedes lo importante es ganar y si se gana por 3 a 0 bueno se tapan un montón de otras cosas creo que eso lo decía Juan Carlos Osorio en su ciclo mundialista cuando le tocó dirigir a México y me parece que tiene que ver eso yo creo que México llega un poco mejor tiene un poco más de gol y sobre todo después de lo que vimos ayer frente a Jamaica de Estados Unidos cualquier cosa se puede dar pero lo veo un poquito un escalón arriba a México impensado ponerlo a Chucky por derecha por Antuna porque Antuna explotó su velocidad lo decíamos ayer pero tiró todos los centros los tiró mal Quiñones y Chucky Lozano el 9 sería la duda ¿con quién jugaría Chapila? yo soy más de la idea de que van a jugar Quiñones y Lozano el partido contra Estados Unidos lo de Antuna no creo que haya sido bueno ayer sus decisiones sobre todo la manera de terminar las jugadas yo creo que va a sostener a Henry Martín si tuviera que elegirlo yo diría Jiménez porque me parece que tiene más jerarquía pero Henry Martín hace un trabajo que a Lozano le gusta esto de botarse al medio la manera en que pivotea creo que tiene más rapidez para ese juego de circulación que le gusta a Jimmy Lozano que Santi Jiménez que es un delantero más de hacer presencia en el área es la idea que tengo ahora esto que decía Rosa del 3 a 0 mentiroso es tan cierto como que Panamá le generó muchas llegadas yo creo que México es un equipo que tiene dificultades en ese juego de poder obstaculizar en el medio de los rivales de poca marca y allí yo creo que Estados Unidos va a encontrar un contexto mucho más favorable que el del otro día y ojo que Estados Unidos si puede tener la contundencia que le faltó a Panamá y otra cosa nada más yo diría me parece que y lo voy a decir con el mayor de los respetos pero México no tiene un Pulisic no tiene un Pulisic que es ese jugador que tiene la once que te la puede cambiar en cualquier momento a pesar de que pueda para mí Chucky Lozano bien Chucky Lozano a ver Chucky Lozano bien Chucky Lozano a mí me parece digo está bien es un elemento peligroso pero ese jugador talento diferente a mí me parece que México no lo tiene y si gravita eso me parece que es una ventaja que puede tener Estados Unidos cuando Sammy hace la referencia de que en Estados Unidos no hay francotiradores se refiere a la prensa que está siempre agazapada esperando un traspié de los técnicos o alguna falla de un jugador sin embargo Nico y a través del canal donde trabaja Nico Cantor que cubre el fútbol las 24 horas han sido muy críticos y ayer incluso el técnico salió a contestarle no repercute como en México pero está empezando a sentir un poquito la presión de los medios y el gremio se ha convertido un poquito más crítico el tema es que en Estados Unidos la institución la federación quiere tener la narrativa pública la opinión pública entre algodones siempre entonces por más que hayan francotiradores las balas son de goma y las intenciones obviamente lo que hacemos nosotros uno puede criticar eso no quiere decir que uno es anti alguien porque de eso no ganamos el dinero de eso trabajamos para criticar porque acá estamos criticar cuando merece ser criticado y este proceso merece ser criticado específicamente lo que pasó en mi canal es que está Jesse Marsh que fue candidateado a técnico de Estados Unidos en este segundo en lo que el puesto que se terminó ganando Berhalter en este segundo ciclo pero tampoco criticó con con malicia fue justo en su crítica de los jugadores que llevó del momento de Gio Reina él preguntó básicamente lo que pasó ayer Berhalter fue a resaltar una cita de Berhalter que había dicho en uno de los podcasts que hace Jimmy Conrad y Charlie Davis dos ex seleccionados de Estados Unidos con Jesse Marsh Jesse Marsh dijo que en el momento de Gio Reina ustedes lo llevarían a él si todo lo que hubiera pasado en diciembre no hubiera pasado lo citarían a Gio Reina ahora y esa fue la discusión no 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 creo que estaban dudando de la calidad del jugador y bueno al final Greg Berhalter saltó y medio que nombrándolo sin nombrarlo se salió un jugador no hablan del plantel o sea ayer por ejemplo que le preguntan nadie le preguntó por qué terminó jugando McKinney de cuatro y cuando salió Tyler Adams nadie le repreguntó oye por qué salió tan caliente y tú tuviste que atajarlo y hablar con nadie le hizo la repregunta Tyler Adams es uno de los que públicamente se expresó a favor del regreso de Berhalter bueno y Pulisik y Musa los referentes se expresaron a favor de Berhalter yo le quiero preguntar a Ronald porque obviamente cuando la prensa de Costa Rica sigue a sus elecciones está muy miscuida así como nosotros seguimos a México y Estados Unidos digamos como dos selecciones de cabecera que juegan permanentemente en Estados Unidos acá en este país por obvios motivos aunque no parezca local a veces ¿cómo ves todo esto que está pasando alrededor de estas dos selecciones digamos viéndolo desde tu óptica del fútbol de Costa Rica? de donde estamos acostumbrados de tener que ver hacia arriba porque Estados Unidos y México evidentemente en el ámbito futbolístico están por arriba de las centroamericanas que nos extraña mucho que a dos años y tres meses de la Copa Mundial en la cual van a ser locales uno observe tantos problemas para generar un grupo sólido entendemos la necesidad de generar proceso un proceso palabra que se censura mucho en Centroamérica pero que las elecciones del norte ya clasificadas por la situación de ser local pueden hacerlo pero cuando digo extraña no es que nos hace falta algo sino que nos parece raro que tenga tanto problema viendo que cada vez Estados Unidos tiene mayor facilidad de generación de talento para enviar a Europa algo que no veíamos antes que era más común ver a un centroamericano en Europa que un futbolista estadounidense ahora en clubes gigantes de Europa y la selección de México que para nosotros era el eterno gigante aunque pierda finales o no se muestre bien en alguna Copa Mundial es incluso raro ver a México sufriendo ayer contra Panamá algún rato lo que pasa es que sucede lo de siempre los centroamericanos a veces nos contentamos con 30 minutos de quitarle la pelota pero no definir y al final el gigante es el que marca la diferencia hacemos la pausa seguimos hablando de la gran final también vamos a meternos en el Costa Rica Honduras de mañana aquí en Frisco, Texas durante este momento del año todos buscamos maneras de ahorrar algunos hasta llegan a cortar su suscripción al fútbol ¿puedes creerlo? no es necesario que llegues tan lejos hay un mejor plan para ahorrar y es cambiarse a Verizon donde solo pagas por lo que necesitas ahora toda tu familia podrá disfrutar lo mejor del entretenimiento y claro lo mejor del fútbol visita tu tienda más cercana hoy y cámbiate ya mismo a Verizon no lo pienses más es tu Verizon si quieres ahorrar no es necesario que cortes las noches de pizzas con amigos ni tampoco las noches de películas y ni siquiera pienses cortar las noches de fútbol mejor cámbiate a Verizon donde solo pagas por lo que necesitas además puedes ahorrar en las cosas que te encantan como Netflix y Max con el paquete con comerciales tú decides qué incluir en tu plan comienza por solo 25 dólares por línea al mes por 4 líneas en Unlimited Welcome con AutoPay más impuestos y cargos todo en la premiada red 5G de Verizon esta oferta es por tiempo limitado solo trae tus teléfonos y cámbiate en tu tienda Verizon más cercana tu mejor plan para ahorrar es Verizon para el crédito promocional de 180 dólares por teléfono aplicado durante 36 meses se requiere que los nuevos clientes activen 4 líneas de smartphone nuevas con su propio smartphone 4G 5G en el plan Unlimited Welcome se aplica en términos adicionales Unlimited 5G 4G LTE en el plan Unlimited Welcome tus datos podrían ser temporalmente más lentos que los de otro tráfico durante una congestión roaming de datos nacional a velocidades 2G tienes mucho en tus manos pero con solo mover un dedo puedes dar marcha atrás con Pro Trailer Backup Assist disponible presentamos la nueva Ford F-150 2024 ya sea que estés trabajando al máximo o divirtiéndote al máximo esta camioneta te respalda porque está hecha para ser una parte indispensable de tu equipo fuerza así de inteligente solo puede ser F-150 construida con orgullo Ford fuerza Ford Bárbara se cambió a TurboTax después de renunciar a la panadería de su familia para hacer perfumes arrancar mi negocio es un trabajo de tiempo completo como experto de TurboTax con experiencia en pequeños negocios hice que su logro contara consiguiéndole toda deducción y el máximo reembolso garantizado huele a éxito cámbiate a Intuit TurboTax y haz que tus logros cuenten detalles de la garantía en TurboTax.com diagonal garantías expertos bilingües solo disponibles con TurboTax Live Gillette spray antitranspirante si Gillette hace más que solo navajas de afeitar también hace un spray antitranspirante que te protege del sudor y el olor las 24 horas del día a los 7 días de la semana si se aplica diariamente es tu propio guardaespaldas protegiéndote de tu propio olor Gillette también tiene tecnología antimancha blanca para que uses tu playera negra con confianza entonces en resumen el antitranspirante Gillette te protege del sudor y el olor 24-7 con tecnología antimancha blanca Gillette antitranspirante la opción es clara When you buy a new house you might say Shut the front door Winning No, seriously Shut the front door We own this house now But you actually need to say Like a good neighbor State Farm is there That's right The local State Farm agent is there to help you choose the coverage you need Welcome to my crib No one says that anymore but I don't care So, just remember Like a good neighbor State Farm is there State Farm Bloomington, Illinois Tienes mucho en tus manos Pero con solo mover un dedo puedes dar marcha atrás con Pro Trailer Backup Assist disponible Presentamos la nueva Ford F-150 2024 Ya sea que estés trabajando al máximo o divirtiéndote al máximo Esta camioneta te respalda porque está hecha para ser una parte indispensable de tu equipo Fuerza así de inteligente solo puede ser F-150 Construida con orgullo Ford Fuerza Ford Ganamos en tiempo extra con ese gol ¡Wow! ¡Qué partidazo! Me envolví viendo el partido Casi me olvido de mi cita Lo bueno es que sé que vuelo bien porque esta mañana me puse mi All Spice Total Body Deodorant Spray de Vainilla Me mantiene fresco todo el día desde las axilas para abajo hasta los pies con el uso diario Es delicado con mi piel y está aprobado por dermatólogos Así que todos ganamos ¡Cómprate tu All Spice Total Body Deodorant ya! Fútbol de Primera Jugamos junto a ti Bueno ya planteamos el tema del impacto que puede tener una derrota en México y en Estados Unidos Habrá que plantear lo mismo con respecto al derrotado entre Costa Rica y Honduras Ronald porque digo acá el premio para el ganador es la Copa América y no hay consuelo la eliminatoria se juega porque se juega y yo no sé si Alfaro que empezó con el pie torcido va a resistir una derrota mañana o no y es que además le tocó venir al Faro un espacio muy corto porque Costa Rica perdió todo 2023 permaneció Luis Fernando Suárez ocurrió absolutamente nada en esa continuación de proceso en un contrato que se había firmado antes de clasificar perdón tras clasificar la Copa Mundial del 2022 y después llega el Faro inmediatamente para el juego de cuarto de final de Liga de Naciones contra Panamá ya sabemos el baile que montó Panamá en San José y en su casa contra Costa Rica en algún momento se dijo que Claudio Vivas iba a tomar posesión del banquillo lo hace Alfaro fue de los pocos que estaba de acuerdo que el técnico gira por Europa pero el que lo elija al Faro es Vivas si fracasa Alfaro se tiene que ir Vivas también no soy de hablar de quien sigo no en un puesto sino que los de la federación tomen su lugar pero habría una responsabilidad directa eso sí yo estoy de acuerdo con una parte del discurso de Gustavo Alfaro Costa Rica no tiene que enfocarse única y exclusivamente en si estaban en Copa América lo de Costa Rica es siempre ver cómo se mete a la Copa Mundial cómo clasifica el 26 creo que tiene más crédito digo para seguir Reinaldo Rueda si pierde además tendrá siempre la excusa que le faltan ocho jugadores claro no en ese caso Reinaldo yo creo que si va para el proceso largo de la eliminatoria ya los clasificó digamos conoce el paño lo conocen lo respetan y es cierto tiene demasiadas bajas de necesidad anticipó que mañana bajará el Fonseca no tiene arquero con lo cual le gana la puesta de mano o por lo menos la confianza sobre el catracho argentino Ruge a propósito de Honduras y esto repito no es absolutamente indicativo de nada porque no sabemos quién le maneja la cuenta de Instagram a Albert Ellis pero empezaba a estar activo a la cuenta él todavía no apareció pero sí está mandando mensajes a su equipo republicó una foto del club de sus compañeros con una bandera que dice fuerza de helis algo así queda claro Daniel que para mí Costa Rica se juega mucho más que Honduras mañana sí totalmente en eso coincido de todas maneras hay una cuestión y es que el proceso costarricense es muy joven es incipiente apenas está comenzando y yo creo que Gustavo Alfaro es una buena elección me parece que es un entrenador que dio muy buen resultado en Ecuador resultados rápidos además es verdad que no es el mismo material humano en Ecuador que en Costa Rica pero clasificar a un mundial que me parece ser el objetivo lo de la Copa América yo creo que incluso Alfaro tiene una coartada es decir es un proceso que ni siquiera comenzó con lo cual la coartada del resultado la tiene a la mano lo importante para mí es la clasificación al mundial y creo que con tres cupos ya asegurados Costa Rica tiene que tener una oportunidad ¿Dónde estamos? se pregunta usted que nos está viendo a través de todas nuestras plataformas de video estamos en el National Soccer Hall of Fame de Frisco, Texas que está en el mismo estadio del Dallas FC el Toyota Stadium donde mañana juegan Costa Rica Honduras con transmisión de fútbol de primera lo decimos todo el rato la vida no es la misma sin fútbol y para muchos de nuestros fans la vida no es la misma sin su Ford F-150 por 120 años Ford ha construido sus vehículos con excelencia porque saben que la fortaleza y la calidad importan además su conectividad innovación y funciones prácticas la hacen una herramienta principal para sus conductores ya sea para trabajar o para divertirse la nueva Ford F-150 2024 es un equipazo construida con orgullo Ford fútbol de primera nos encontramos en arroba FDP Radio Instagram Twitter y Facebook fútbol de primera compartimos tu pasión fdpradio.com cada uno de nuestros ambientes nos representan vibran y tienen toda la energía que nosotros mismos tenemos y se iluminan o se apagan dependiendo de lo que pase en esos espacios y una de las técnicas para armonizar espacio es la cabala de la casa Patricia Jurado escritora y gestora de la escuela cabala de casa nos comenta sobre las bondades de esta modalidad y de las herramientas que podemos aplicar para lograr el balance en cada rincón de nuestra casa también en la oficina fútbol de primera al aire online nuestra web fdpradio.com nos puedes ver en YouTube Facebook y Twitch nos puedes escuchar en Spotify TuneIn y nuestra aplicación para iOS y Android te escuchamos en nuestro WhatsApp 305-954-7162 fútbol de primera la radio del fútbol de los Estados Unidos escuchas radio ves radio fútbol de primera la radio del fútbol de los Estados Unidos que ya es más que radio fdpradio.com y arroba fdpradio en todas las redes no vamos a tener que hacer movimientos de poner elementos como fuego o cristal agua o pintar o cambiar nada simplemente con la aplicación del árbol de la vida en el plano y las herramientas que nosotros recomendamos caso a caso porque cada caso es único a nuestros consultantes ellos van a lograr tener una red energética que va a lograr transferir la información mejorando de manera notable el área de la salud física mental, emocional el área de la prosperidad y el área de la relación cuatro selecciones de CONCACAF buscan dos boletos para disputar la Copa América 2024 torneo que viviremos en exclusiva y solo por fútbol de primera la radio del fútbol de los Estados Unidos ya le cuento porque aquí se viene Costa Rica la tiene Campbell está el descuento y está sale Mosquera está gol el sábado 23 de marzo en vivo directamente desde Frisco Texas Costa Rica Honduras el conjunto Catracho arriba viene Rubilio Hondureño el último minuto chicos y Catracho se enfrentan en el repechaje que clasificará una de estas selecciones para integrar el grupo T de la Copa América junto a Brasil Colombia y Paraguay Costa Rica Honduras viva jugada jugada todas las emociones de este partido y solo por fútbol de primera la radio de la Copa América 2024 fútbol de primera la radio del fútbol de los Estados Unidos siempre presente en los eventos que hacen la historia del fútbol viene a buscar la pelota Messi pasó bien de Cáceres y ahora lo cruza a Aguilar no puede Messi en el 2024 estaremos transmitiendo el torneo de selecciones nacionales más antiguo del mundo la Copa América aroma de gol aquí en el Centro el infil 16 equipos 10 de la Conmebol y 6 de la Conca Cup volverán a jugar en los Estados Unidos buscando el tan ansiado trofeo de campeón de la Copa América 2024 aquí viene la selección de México con Guardado Guardado que devuelve del 20 de junio al 13 de julio viva todas las emociones de la Copa América 2024 va sacando John Brooks la trae hasta la mitad de la cancha en exclusiva junto al gran equipo de fútbol de primera la radio del fútbol de los Estados Unidos fútbol de primera donde esté tu fútbol estaremos juntos seguimos en fútbol de primera hoy el programa comenzó con la repetición de los goles de los partidos de anoche también les fuimos contando que estamos transmitiendo con audio y con video del National Soccer Hall of Fame venga y visítelos si está por aquí le gusta el fútbol sobre todo para aprender de la historia del fútbol de Estados Unidos pero aunque no tengamos música Sánchez no podemos romper la cábala hoy es viernes y el cuerpo lo sabe como nos olvidamos bueno de acá no vamos a rompear si claro si pero hay que estar concentrado para el partido de mañana Ronald viste como me censuran la playlist cada vez que vamos en el coche con el equipo de fútbol de primera está bien siempre tenés música de viernes por la noche siempre bueno vamos a buscar una de viernes por la noche mañana desde aquí me gustaría poder agarrar la cámara y mostrar un poquito va a lucir un poco más porque está lejos si no tenemos tanto cable pero aquí a nuestras espaldas acá abajo está linda la cancha está linda linda rapidita rapidita recuerda la anécdota que tenemos de este estadio el de la nieve este fue increíble un día vinimos con Gallardo que se acuerda de todo ha transmitido un sub 23 de México y pensábamos que acá terminábamos porque estaba tapada por la nieve que me hablaste un día antes y me dijiste oye cuál es el pronóstico cómo está todo el que hoy Andrés supuestamente va a nevar mañana cómo en Dallas va a nevar y nevó pero en la cabina tenía techo de metal y la nieve se quedó acumulada y era un efecto refrigerador pero que te cuento bueno mañana no va a nevar esperemos que haya mucho que va a haber mucho calor en la tribuna va a estar seguramente el primer partido va no va a tener tanta gente que nada tenía y todo hago pero para la hora de la transmisión del fútbol de primera Honduras y Costa Rica seguro tendremos un ambiente muy cálido en las tribunas transmite fútbol de primera como transmitiremos la final y el partido del tercer puesto del domingo desde el estadio de Arlington de Dallas Cowboys Los expertos bilingües de TurboTax hacen que todos tus logros cuenten declarando con 100% de precisión y consiguiéndote el máximo reembolso garantizado en inglés o en español así que si pagaste la escuela de tus hijos o fuiste tú quien se graduó si compraste tu primera casa o tuviste tu primer hijo cámbiate a Intuit TurboTax ahora consulta los detalles de la garantía en TurboTax.com diagonal garantías expertos bilingües solo disponibles con TurboTax Live ¿no te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado TurboTax hace que cuenten obtén 100 dólares de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión solo con Intuit TurboTax debes declarar para el 31 de marzo crédito solo aplicable al costo de la presentación federal con TurboTax Full Service oferta sujeta a cambios o cancelación en cualquier momento en Ford creemos que ya sea que estés bajo el foco de atención o bajo tu propio techo que tengas 90 minutos o 9 horas que estés empezando cambios o un largo viaje fortaleza es hacer todo como si el mundo entero te estuviera mirando presentamos la nueva Ford F-150 2024 fuerza así de inteligente solo puede ser F-150 construida con orgullo Ford fuerza Ford Javier se cambió a TurboTax mientras trabajaba en la barbería de su familia para parar su escuela veterinaria lo mío son los animales y yo como experta de TurboTax de Javier hice que su logro contara al declarar sus impuestos con 100% de precisión y encontrar créditos para estudiantes así me compro un termómetro para culebras cámbiate a Intuit TurboTax y haz que tus logros cuenten detalles de la garantía en TurboTax.com diagonal garantías expertos bilingües solo disponibles con TurboTax Live Hi soy Anthony primera vez en el grupo de apoyo All Spice Hola Anthony mi novia está actuando raro últimamente duchándose más huele bien demasiado bien ella lo niega pero creo que está usando mi All Spice Gentleman's Brown Sugar and Cocoa Butter Exfoliating Body Wash para el cuerpo sí sí All Spice Gentleman's Brown Sugar and Cocoa Butter Exfoliating Body Wash para una exfoliación y una hidratación de 24 horas los hombres también tienen piel Fútbol de Primera la radio del fútbol de los Estados Unidos siempre presente en los eventos que hacen la historia del fútbol viene a buscar la pelota Messi pasó bien de Cáceres y ahora lo cruza a Aguilar no puede Messi en el 2024 estaremos transmitiendo el torneo de selecciones nacionales más antiguo del mundo la Copa América aroma de gol aquí en el Centro de la 16 equipos 10 de la Conmebol y 6 de la CONCACAF volverán a jugar en los Estados Unidos buscando el tan ansiado trofeo de campeón de la Copa América 2024 aquí viene la selección de México con Guardado Guardado que devuelve del 20 de junio al 13 de julio viva todas las emociones de la Copa América 2024 va sacando John Brooks la trae hasta la mitad de la cancha en excesiva junto al gran equipo de fútbol de primera la radio del fútbol de los Estados Unidos cuatro selecciones de CONCACAF buscan dos boletos para disputar la Copa América 2024 torneo que viviremos en exclusiva y solo por fútbol de primera la radio del fútbol de los Estados Unidos ya le cuento porque aquí se viene Costa Rica la tiene Campbell está el descuento y está sale Mosquera está gol el sábado 23 de marzo en vivo directamente desde Frisco Texas Costa Rica Honduras el conjunto Catracho arriba viene Rubilio Hondureño el último minuto chicos y Catracho se enfrentan en el repechaje que clasificará una de estas selecciones para integrar el grupo D de la Copa América junto a Brasil Colombia y Paraguay Costa Rica Honduras viva jugada jugada todas las emociones de este partido y solo por fútbol de primera la radio de la Copa América 2024 bien le ponemos punto final a esta edición de fútbol de primera con el agradecimiento para la gente del National Soccer Hall of Fame por brindarnos las facilidades para poder transmitir con audio y con video desde aquí volveremos a este sitio pero ya metidos en la cabina Ford de fútbol de primera de las 6.45 de la tarde tiempo del este mañana con la narración de Ronald Vidalobos Costa Rica Honduras Honduras Costa Rica el clásico centroamericano buscando la clasificación a la Copa América y hasta entonces ya sabe esté informado en nuestras redes arroba FDP Radio en nombre de todo gracias hasta mañana chau y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.